Se trata de una ceremonia que se llevará adelante en Orinoca, la población orureña en la que nació Evo Morales. La misma se registra de cara a las elecciones generales previstas para el 20 de octubre. Darle todos los auras a Jayo, el camasa que decimos, una bendición, y para tener nuevas energías, nuevas vibras, para hacerse una limpia. Fue el ex viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, quien informó que se trata de una iniciativa de los comunarios de Orinoca. La exautoridad se muestra optimista respecto a los resultados del verificativo electoral. Es la batalla final. Aquí la derecha desaparece y tiene que emerger otra derecha, pero será en 10 años. Cárdenas aseguró que se precisan 5 años más para consolidar los cambios que inició el movimiento al socialismo.